Fiscalía General de la República El grupo conocido como la Comisión o Grupo 300 Que es destinado para investigación de bienes de las pandillas Y las pandillas en general Así como la Unidad de Extinción de Dominio Giramos 520 órdenes de captura Como ya se explicó, la mayoría de estas Son para intimaciones en centros penales El resto iba para capturas Algunos de estos sujetos se tienen identificados Que se encuentran fuera del país incluso Dentro de los elementos importantes Como decía el subdirector de investigaciones Son las incriminaciones de nuevos delitos Para sujetos que se encuentran detenidos O que estaban algunos de ellos próximos a salir en libertad Debo mencionar también Que ha resultado de la investigación Una incriminación para el señor Raúl Mijango Porque se dio en el periodo de la tregua Por los delitos De complicidad en homicidio agravado Y por organizaciones terroristas Vinculado A la muerte de un pandillero Que no obedeció las órdenes En la época de la tregua Siguió matando Por lo que el señor Mijango dio instrucciones Cuando estaba detenido Que ya sabían que tenían que hacer Cuando ingresara al centro penal Esta persona resultó muerta O se le causó la muerte El 19 de octubre del año 2012 Los resultados En bienes Han sido importantes En captación de bienes De parte de la unidad de extinción de dominio Son 14 inmuebles Los que se han materializado 27 mil dólares aproximadamente Han sido incautadas en efectivo En cuentas de banco Se han inmovilizado 194 mil dólares Entre cuentas bancarias Y los bienes Que ha procedido Extinción de dominio Hace un total de 574 mil dólares Creo que ha sido una investigación Fuerte Llevar a cabo En coordinación Con la policía nacional civil Donde repito Se busca también Quitar los bienes A los pandilleros Pero también Estamos buscando Procesar A personas Que incluso Desde las mismas cárceles Están dividiendo Hechos delictivos Fiscalía General De la República Donde repito De la República Ed